LOS MÁS DIFÍCIL Lo más difícil que hay en la vida es levantarte por la mañana. Mirarte al espejo y decir, yo no copio. MÁS DIFÍCIL ¿Qué es el éxito? ¿La felicidad? Seguramente no tengo muy claro dónde voy, entre comillas. Pero tampoco lo tenía claro aquí en el año 87. La mayoría de gente no tiene claro las cosas al principio de hacerlas. Por aquí pasaron más de dos mil personas que hicieron un trabajo fantástico y gracias a este trabajo, en este lugar se cambió la manera de pensar en muchas cosas relacionadas con la gastronomía. Y está bien, pero ya está, en un minuto tal. Al final, y esto siempre es difícil explicarlo porque se lo digo que no quede pretencioso. Yo al final lucho contra mí mismo. A nivel profesional siempre hablo. A nivel personal estoy súper bien con Isabel, mi mujer, con mi hermano, mi familia. ¿Qué tal? Es decir, a nivel profesional, en mi caso es lucha contra mí mismo. Hombre, ¿qué tal? Por fin. Por fin. Por fin. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? La sensación ha sido muy extraña, porque cuando volvimos decimos, no parece que hace nueve años que no hemos vuelto, ¿no? Y la verdad es que… Aquel 30, 31 que era de… 30 de julio. De julio. Aquí estábamos por la noche bañándonos aquí. Aquella fiesta. Cuando me comentaste que querías hacer algo en el vídeo, pues vamos a hacer algo que nunca, nunca había hecho y que siempre me apetecía hacer, ¿no? Que era un día cocinar por la noche. No estar por la noche aquí. Qué bien. Porque claro, yo estuve tres… los últimos tres años no bajé ni un día a la playa. Qué obsesión por eso toda la vida, tú, con eso de documentar y documentarlo todo. Eso ha sido casi, casi… ¿no es casi, casi patológico? No, hombre, hombre, la gente… O ha sido la única manera de defender lo que realmente era obra tuya y de tu equipo. Sí, por un lado, a ver, por un lado es que hay que ser ordenado. Es que no me encuentro tan… Vale, entre nosotros me he intentado ser ordenado. Después, si uno estudia todo lo que hizo el Bulli, al final, el primer motivo por el que hicimos el catálogo, que al final es la base de todo, todo numerado y qué significaba de nuevo, era para no copiarlo nosotros mismos. Claro, porque al final uno tiene que ser honesto consigo mismo. Yo he visto, ¿vale?, a gente geniales, ¿vale?, gente muy buena, desquiciada, ¿no?, en este sentido, en este sentido no, es que estoy copiando. Tú copiaste hasta que dejaste de copiar, ¿no? Bueno, al final yo siempre digo que esta famosa frase de Maximen, crear es no copiar, es un tema de honestidad. Yo nunca he tenido problemas en… Si hubiera, si había algo mágico de otro cocinero, yo lo hacía. Y en todos los libros del Bulli está puesto. Esto es de esta idea, esta idea es de este señor, creo que se puede perfectamente copiar si uno es honesto. Es verdad que normalmente uno se tiene que copiar a sí mismo. Si no va mal, ¿no? Pero sí, yo no tenía ningún problema, ni tengo ningún problema, en reconocer profesionalmente a la gente que lo hace bien. Creo que esto es bueno, ¿no? Es bueno que… admirar a la gente, ¿no?, admirar a profesionales. Yo creo que lo que sí que he tenido la impresión de que siempre tenías conciencia de la trascendencia de lo que tú habías hecho. Bueno, y a mí me parece que esa parte de documentar, esa parte de museizar o de tener plasmado todo lo que se ha hecho, me da la impresión… Siempre he pensado que eras una persona que era consciente de su trascendencia y que tenía que dejar una constancia de eso. No sé si me equivoco, ¿eh? Sí, bueno, hay una parte, pero la parte para mí más importante del Bulli es el año 94-97, 1994-1997. Esta es la época para mí trascendental donde cambiamos, ¿vale?, qué es cocinar casi y qué es comer. Y en esta parte no lo hacía tanto hasta el punto de que me faltan libretas, ¿no?, donde apuntaba y tal, de aquella parte. Es verdad que después sí que uno empieza a darse cuenta de que lo que está haciendo puede ser importante, pero nosotros no… Podríamos pensar en que gastronómicamente llegar lejos, ¿no? Y al año 96, George Bouchon ya dijo que yo era mejor cocinar en el mundo, bla, 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 bla… Pero gastronómicamente, a nosotros, y a mí personalmente lo que me sorprende y me descoloca, es que el entrenador del Granada utilice la auditoría creativa del Bulli, ¿no?, de eso dentro de lo que es ser un entrenador de fútbol, ¿no? Y así hay cantidad de ejemplos de personas que no son de la gastronomía que nos tienen como referencia. Ya hay unas personas en el 2003, 2004, que ven el trabajo que hacemos de una manera más holística y que ya no les interesa lo que hacemos, les interesa cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Y esto creo que es lo que nosotros no estábamos preparados, ¿no? Y lo que nos sorprende y tal. Es verdad que esto lo explica muchas veces y tal. A ver, unos chavales de hospitales, Albert, Adrià, Ferra, Adrià, Juli Soler de Terrassa, Rubí… Depende… Qué puñetas íbamos a pensar que íbamos a llegar donde llegamos, ¿no? Y esto sí que no es falsa vanidad, es que no estaba en el guión. No estaba en el guión, la gente, se lo digo, la gente no sabe… La gente joven… Joven, ya te digo, de treinta y pico años, no digo de quince años, ¿eh? Se piensa que el respeto y la coincidencia que hay sobre la gastronomía española es de siempre. No saben lo que es ir a Francia y que no tengan ni puñetero caso. La gente no lo sabe, no lo ha vivido. La verdad es al revés y tal. Nosotros lo vivimos, por lo que… todo lo que alcanzamos fue un regalo, todo esto. Por cierto, tenemos que hacer esas lentejitas, ¿no? Sí, ¿no? Vamos a hacer un momento, sí. Vamos a hacer una lenteja, ¿o qué? Sí. Sí. Vamos a hacer un plato de… Según eres de los últimos platos que he creado, entre comillas. Porque seguramente no nos van a dar el mejor restaurante del mundo total. Pero sí que es un plato que hicimos en casa durante el confinamiento, que la verdad es que es muy rico. Unas lentejas negras, como un arroz negro, unas lentejas negras. Vamos a hacer, pues venga, entiende esto el fuego. Bueno… No, no. Espera. Espera. Pero… en verdad que… Que yo no era un experto en todo el tema de la… de la teoría, de lo que es la creatividad, la creación, la innovación… fue después, ¿no? Me interesó siempre, pero cuando empezamos en 87, 88, 89, 90, yo no era una persona que... No. Esto me era un sueño. El primer jefe de cocina que tuve. ¿El qué? ¿Qué has hecho? A poner el... La mano. Esto sí, sí, yo no era para esto, y era, no, pero era magio porque lo tocaba, lo acariciaba, y era una manera que tenía... Bueno. Entonces, ya te digo... O sea, te empezaste a dar cuenta que eras un poco diferente, porque, ¿no? Un poco... Pero también eran muy, muy gran perros, ¿te acuerdas? Con Juli, con mi hermano Albert, pues sabes cómo es Albert, ¿sabes, no? Y después el Oriol Castro, ¿no? Si tú te empiezas y nos ves aquella época y dices, esto es una pandilla de hippies y de no sé qué, no, pero es así. Además hay filmaciones de esto, ¿sabes, no? Lo bueno que hay, nosotros tenemos un archivo audiovisual increíble, que cuando ves todo esto, bueno, yo creo, no, aún no. Oye, huele súper bien, ¿no? Sí, las lentejas hervidas. Que si quieres las tomas. Y si no las dejas, a ver, no. Vale. Esto es un quiso al momento, ¿no? Esto es una cosa que hicimos aquí en el 88, 89, 90. Sí. Sí, lo quiso de cortococción. En el sabor del Mediterráneo, ¿vale? Porque, mira, hablando de todo esto, ¿no? Mucha gente que no soporta lo que hago, porque ya te digo, yo no, 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 son los que dicen, yo no, no, si yo no hago la cocina del buji y tal. Y están haciendo quiso, cocina de sabomete, meterme en el Mediterráneo. Estoy hablando profesionalmente, porque al final, humanamente, perdón, si la gente no me traga, pues me parece muy bien. Pero no, yo quiero que le diga. De verdad que no me pregunto. Y aquí tenemos fumet, ¿qué tal? Lo hemos comprado. Energía. Esto es un cachondeo. Ah, ¿por qué? Ahora vamos, la verdad no es hora de Sapiens, ¿no? No es hora de Sapiens. Ah, si compro el fumet, es una energía. No, 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 vale, vale. Si compro el aceite, no. No, no, está muy bien, está muy bien. Vale, como es normal. O sea, que esto, en dos minutos en casa, o sea, quieres decir que las lentejas se pueden comprar de bote también, ¿no? Es que son de bote. Son de bote. Hay un ejemplo muy divertido que a veces pongo, que lo entiendo, ¿no? Un día, yo estaba en las Ramblas, en un kiosco, comprando, ¿no? Comprando el periódico. Estaba allí, ¿no? Cuando, los domingos, que compraba todos los dominicales. Y, o sea, yo sabía una portada, no recuerdo si era la vanguardia, simplemente no recuerdo cuál era. ¿Vale? Y luego, de eso, pues si era la vanguardia, me compraba dos o tres, ¿sabes? Porque uno lo guardaba para el archivo y tal, ¿no? Y un señor estaba al lado y no me vio, ¿vale? Y le dije al otro que os quiero, este tonto no sé qué, otra vez en la portada este, y yo estaba al lado, ¿sabes? Y yo estaba al lado, claro, y yo digo, ¿y qué le he hecho yo a este señor? Y entonces va y le dice, no, no, pues si está, a ver, no, no. Y entonces no sé cómo fue que me vio, digo, oye, perdone, ¿eh? Pero es que le he hecho yo, yo si no lo conozco, ¿no? Y entonces dice, bueno, no, 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 lo tengo que decir. Quería que mi hijo fuera abogado y es cocinero por tu culpa. Bueno, pues ahora un poquito de picada que hemos hecho. Podríamos poner alioli si no, ¿eh? No, no, esto mejor. ¿Eh? No, no, bueno, alioli es bueno también, ¿eh? A la gente le extraña que porque es rápido no tiene que estar bien. Bueno, un huevo frito es genial y es muy rápido. Y con la cuchara de palos. Sí, no, 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 estoy pensando que es con tu cuchara. Porque... Hombre, mira, mira. Espérate, ahí. Aquí. No le he puesto sal, ¿vale? Si de eso le ponemos un poquito. Gracias. Hombre, está viendo unas lentejas. Bueno, el Clamon Joy, ¿no? Maravilloso esto, ¿eh? ¿Ves como siempre he dicho que yo... La gente me pregunta, ¿volvería a cocinar? ¿Vas a volver a cocinar en el Bulli? Pues mira. Pues mira, ya está. Javi, la cocinamos cada día para el equipo, ¿eh? Pero tal. Pero no, pero... Sí que es verdad. Lo para que... Yo he cometido cantidad de errores. Pero el más importante fue en el 97, 98, 99, en querer convencer a la gente no profesional de cosas que no les tocaba convencerle. La gente no profesional tiene que ir a un restaurante a disfrutar, a pasarlo bien. Bueno... ¿Quieres decir que la gente no sabe mucho de qué, eh? Oye... 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 Una... Sub... Estilos simultáneos. Me estás hablando. Y lo que voy a hacer es muy complejo. Muy complejo. Y que voy a parecer más intelectual o más tal. Otra cosa es el mundo profesional. ¿Vale? En el mundo profesional, sí. Oye, hay una simultaneidad de estilos. Es decir, que a la vez yo voy a... Yo puedo ir a Mugarich o a Roca y ver varios estilos en un menú. Pero eso es parte, ¿no? De tu trabajo también ahora. Unos años después. Pero esto... Que no sé, no sé si tú entiendes mejor el buji ahora o lo tienes muchísimo más analizado que cuando realmente estabais en el lío, ¿no? Sin duda alguna. Es decir, yo siempre lo he dicho. Bueno, salud, ¿eh? Yo siempre he dicho, vale, yo me considero mucho mejor degustador que cocinero. Sí. Bueno, además. ¡Oh, qué buena! Están buenísimas, sí. Bueno, pues no... ¡Qué buenas! Una de las reflexiones que hacemos últimamente siempre es cuando... Hablamos de innovación al máximo nivel. Es cuando alguien no crea edificios. Se cuestiona que es la arquitectura. Y esto, en verdad, fue lo que hicimos aquí. Aquí no... Sí, fíjate que hicimos cosas muy importantes a nivel de técnicas, de conceptos, bla, 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 bla. Se abrían caminos, tal, pero no. Aquí lo que nos cuestionamos es que era sentarte a una mesa y degustar. ¿Qué era? ¿Hacer aquí, provocarte, tal, lo que hacíamos aquí o simplemente ir a algún sitio? ¡Qué bueno! ¡Qué emoción! Me recuerda, no sé qué. ¿Y qué era cocinar? Crear y después tenías que reproducir porque, claro, lo tenías que dar a alguien y que era... Entonces, nosotros hicimos esto. Bueno, lo que has hecho tú siempre ha sido cuestionártelo todo, ¿no? Sí, pero es que esto creo que es lo más importante cuando uno está ligado con la innovación. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros esto lo hacemos. Sí que es verdad que cuando yo me planteo comprender qué es la cocina y qué es la creación en estos dos años y medio sabáticos, ¿vale? Que nos tomamos para preguntarnos esto, yo no sabía que esto iba a ser tan difícil. No iba a ser tan difícil. Pero, claro, cuando sale el libro que es cocinar, el año pasado, ¿no? Yo estuve buscando durante años un libro que me explicará qué es cocinar. No lo encontré, ¿eh? No hay un libro que te explique cocinar de verdad con todos los prismas que pueda haber. Entonces, todo esto no es tan fácil. O sea, seguramente, seguramente pasará como pasó con las espumas, que hoy en día es brutal. Tú no ves una foto que no hay un sifón. Porque la gente ya... Es que no se espuma, es que la está haciendo para masas, para cualquier... Entonces, claro, seguramente muchas de las cosas que estamos cuestionando, planteándonos ahora, pues la gente lo verá normal en el futuro, ¿no? El reto sí que es mucho más intenso, ¿no? Dice, como nadie, nadie te ha explicado cómo se comprender las cosas. Bueno, y seguramente esta cosa que mucha gente puede pensar que es una estupidez, ¿no? Hecha por mí. Es lo que nos hace levantarnos cada día y decir, hostia, esto es muy difícil, ¿eh? Esto es un reto, ¿no? Esto es un reto que nos hicimos lo haremos. Esto lo albulle. Levantarse, tú ves, levantarse al ver a Adrián, Oriol Castro y Fernan Adrián, los tres bajando a las 10 de la mañana en esta cocina y decir, tenemos que hacer algo que no se ha hecho antes. Esa es la presión que era esto y éramos súper felices. Nosotros nos autopresionamos. Seguramente el motivo, el motivo por el que tuvimos un cierto equilibrio es que no nos presionaban ni los clientes ni la prensa, al menos nos presionábamos nosotros mismos. Nosotros fuimos los que dijimos, hay que hacerte el menú al año. Pero, ¿por qué? Si la gente hacía uno y corto y tal. Entonces, había mucha estrategia, mucha estrategia y muy reflexionada sobre esto. Y esto lo he explicado, no es ningún secreto, ¿sabes? Nosotros teníamos que, ¿qué tal? Es verdad que a la gente en aquella época no le interesaba esto. A la gente le interesaba, ¿qué habéis hecho? Las verificaciones, he dicho tal. Pero hay un momento que yo digo, aquí no hay más saltos. ¿Qué podemos hacer? ¿Vivir del cuento? El bulli podía estar abierto, perdona, y haber colas. Fíjate, la gente que no había venido a hacer un menú, como hicimos el último. Pero esto no fueras entendido el bulli. El bulli era, o habría caminos o no era el bulli. De verdad. Entonces, dicen, no, es que ya no tenían más ideas. Esto es simplificar, perdón. Es decir, ya tenía más ideas. ¿Ideas de qué? No, no, esto es simplificar. Es decir, es que no había, yo no veía, cuál era el salto. Y tres años después, pues me ha dado la razón. Tres años después no ha habido nada, nada disruptivo en lo que es sentarte en un restaurante gastronómico. Ahora vi cosas maravillosas y tal. Yo no lo supe hacer. Yo no lo, seguramente no lo fuera sabido de hacer. Era una evolución y tal. Y entonces decidimos cambiar. ¿Qué podíamos haber hecho? Venderlo todo y a tomar por saco, ¿no? Con Juli. Bueno, pero yo era muy joven al final, tengo 50 años y necesitaba, yo necesito un reto. ¿Qué es el miedo? ¿Miedo a qué? No tener éxito. ¿A no tener salud? ¿A no tener dinero? ¿O a ti mismo? ¿Miedo a ti mismo? No tener dinero, no tener dinero. Gracias por ver el video.